¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me desperté en mi habitación. No sé cómo llegué allí. Luego fui a la prueba de vestuario de April porque tengo que llevar un vestido ridículo, pero aparecieron otros agentes. Lo siento. Señorita Evans, ¿puedes subir al coche un momento? Me secuestraron. Y casi sin darme cuenta me vi jugando a ese videojuego en el que roban coches. ¡Hola, Jun! ¡Qué vestido más bonito! ¡Un segundo! ¡Qué fuerte! ¿Por qué me tocas la mano? Porque quiero ayudarte. Todo esto tiene sentido y Bril va a casarse. Y eso es estresante. No, 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 no. Espera. Hola, Jun. Quizá no lo deje muy claro, pero vamos a tener que seguir juntos. Perdone, ¿quién es usted? Este hombre. Soy el hombre. Es el hombre. Soy el hombre. Es el hombre. Por favor, por su propia seguridad, quedas en este reservado. ¿De qué está usted hablando? ¡Está loco! ¡No! ¡Eh! ¡Todo el mundo quieto! ¡Que nadie nos siga! ¡O me pego un tiro y luego la mato! A la de tres. ¿Lista? ¿Uno? ¡No! ¡Dios mío! Lo siento. Los nervios. ¿Qué número prefieres? El tres. Sí, es que seguimos con el tres. De acuerdo.